El piloto oaxaqueño bicampeón de la Panamericana, Juan Carlos Sarmiento, nos habló de lo que se busca con este tipo de semanas culturales y deportivas para la formación de los niños y jóvenes oaxaqueños. Bueno, para INLUS es un verdadero compromiso porque no solamente tenemos que formar estudiantes, tenemos que formar líderes en todos los aspectos. Y el deporte es una parte integral de la educación. Un gran compromiso para nosotros es formar de alguna manera líderes, formar campeones, formar gente que cambie en nuestro sentido de Oaxaca. Oaxaca ha sido característico por tener deportistas espontáneos. De repente sale un deportista, triunfa y así como triunfa es olvidado por muchas cosas. No hay alguna carrera o una orientación para los deportistas. Nosotros, yo al haber estado en el deporte élite, pude ver que hay muchas carencias, hay muchas necesidades, principalmente en mi estado. Entonces, esta formación se ha generado para, de alguna manera, darles la motivación, darles la formación para el deporte porque creo que Oaxaca tiene mucho talento. Hoy en día podemos decir que tenemos representantes a nivel nacional y estatal de muchas disciplinas y se les da esa formación, ese espíritu de competitividad, ese espíritu de deportivismo que en realidad nos hace falta mucho en Oaxaca. El bicampeón de la carrera panamericana en 2004 y 2005 comentó cuál es el proyecto que tiene el INLUSA con sus instructores. Tenemos mucha capacitación con los instructores ya que el proyecto de ellos es que algún día ellos digan, mira, esa persona que está en tal equipo, yo lo enseñé, esa persona que está en tal olimpiada y practicó conmigo. Entonces, ese es nuestro verdadero éxito, ¿no? Entonces, trascender a lo largo del tiempo. Ahorita tenemos niños desde preescolar, los cuales le estamos inculcando el deporte para que en un futuro, en unos años, trasciendan. Trasciendan no solo como personas, sino como ciudadanos oaxaqueños, como deportistas, como mexicanos y que tengan bien puesta la camiseta del Instituto Luis Sarmiento. Porque Oaxaca tiene mucho talento, pero no hay apoyo, no hay incentivos, no hay nada. Entonces, siempre he dicho, los deportistas que hemos triunfado en Oaxaca han sido de superación personal, espontáneos. Y así como salimos, así nos retiramos porque no hay un seguimiento, no hay una verdadera formación. Yo creo que todo este talento que está aquí pudiera formar de alguna manera, algún comité, cada uno dejar una parte de motivación, dejar capacitación para los mismos nuevos instructores. Por último, Juan Carlos Sarmiento habló de la importante relación que debe tener el deporte con los estudios y la forma en la que se debe acoplar. Yo creo que la capacitación debe ser integral. ¿Para qué queremos un niño que sea el mejor matemático cuando en realidad nunca corrió, nunca disfrutó, nunca tocó un balón, nunca tocó el agua, nunca golpeó una pelota? Entonces, creo que los verdaderos triunfadores son los niños felices. Entonces, el objetivo del Instituto es crear niños felices y de eso te va a llevar a hacer que seas un buen estudiante, un buen hijo, un buen alumno, un buen compañero, un buen portero, un buen básquetbolista, un buen futbolista. Entonces, tenemos que cambiar esos paradigmas porque son paradigmas, el decir que porque está jugando a la pelota no es un buen estudiante, estamos en un paradigma total. Es una inversión, es una inversión que los mantiene lejos de muchas tentaciones, lejos de muchas cosas, los tienen superación, los tienen unas ganas tremendas de superación. Y eso creo que tenemos que cambiar nosotros como institución y como formadores, que los paradigmas tienen que cambiar. Y no, esta sociedad no puede avanzar. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.